En términos generales, vale recordar, el CON se reúne semanalmente, se hace una revisión. Muchos de los mecanismos que se establecieron en un principio siguen funcionando, los controles de acceso, los controles internos en el comercio. En el último tiempo, un trabajo fuerte interdisciplinario entre salud, deportes y el poder ejecutivo para promover la apertura de actividades siempre sujetas a protocolos y además incluyendo la práctica del deporte, no competencias, no eventos, pero sí la práctica del deporte que se entendía como un complemento necesario de la salud. Y en el último tiempo, si hacemos una lectura de la baja de casos que hubo desde hace cuatro semanas atrás, que teníamos el mayor número de casos que se registró hasta ahora, tenemos que leer, tenemos que ver que si tomamos conciencia, se pueden mantener una situación sanitaria favorable. A la vez que se fueron abriendo actividades, ¿no? O sea, mientras en estas últimas cuatro semanas hubo más flexibilización de actividades que ya estaban sujetas a protocolos y se incluyeron otras nuevas. Y esto implica no que haya menos riesgo, sino que al contrario, se necesita, se requiere de mayor responsabilidad de cada vecino, de cada individuo, como también lo han demostrado los responsables de actividades comerciales y de servicios que pueden mantener controlado el ámbito de su actividad y tal es así que no se han generado contagios, o por lo menos significativos en relación. Esto es una evaluación que hace y que comenta permanentemente el sistema de salud local, la directora del hospital y el equipo de vigilancia epidemiológica, ¿no? Entonces, sabiendo esto, vemos que se puede, siempre apelando también a la responsabilidad de cada uno. Claro, teniendo en cuenta también la necesidad de la reactivación económica en los distintos rubros y en los distintos espacios que ya sabemos que ha transcurrido gran parte del año, ¿no, Leandro? Y es importante que de cara a los próximos meses haya una reapertura responsable de los espacios cumpliendo los protocolos sanitarios. Exacto, exacto. El intendente ha sido claro en manifestarlo desde un principio, la preocupación por reactivar las actividades. Hay un monitoreo permanente del impacto económico que va extendiéndose, extendiéndose, lógicamente, a medida que aumenta el tiempo, vemos que se prolongan los días, se va extendiendo a distintos rubros, a distintos niveles, entonces esto es una preocupación. Y la tendencia es a lograr la reactivación de todas las actividades posibles, pero siempre con el resguardo sanitario que permita sostenerlas, porque si existiera una apertura abrupta, luego la misma situación sanitaria se ocuparía de dejar actividades fuera de servicio por enfermedad de los empleados o por lugares, o simplemente bajaría el interés del público, lo cual es lo que se quiere evitar, ¿no? Leandro, ¿qué va a pasar con esta prueba piloto que está realizando San Carlos de Bariloche? ¿En algún momento llegarían turistas de nuestra provincia al Bolsón? No hay directivas concretas al respecto, sí, se aprobó la prueba piloto en Bariloche con reservas previas, con un sistema de gestión que regula, que hace una trazabilidad sobre la gente que llega y en los lugares donde se hospeda, o sea, para poder brindar cierto cuidado tanto a las personas que visitan Bariloche como a los mismos ciudadanos de Bariloche. Con respecto a Bolsón, no hay directivas concretas, siguen vigentes las normas del aislamiento preventivo de 14 días al ingresar a la localidad. En este sentido, desde Salud nos indicaban un número llamativo de contagios de gente que viaja por razones de salud o cuestiones reales de fuerza mayor a Bariloche, pero que son viajes breves de ida y vuelta, y esto ha generado un número de contagios digno de prestar atención. Es decir, más allá de los motivos y de que se toman los recaudos, han sido motivo de contagio para nosotros, entonces esos mecanismos siguen estando. Y la actividad con fines turísticos, todavía no hay directivas en concreto. Más allá que sí se está trabajando intensamente con los prestadores de distintas actividades para estar en condiciones, preparados y listos para que a medida que se vayan generando las normas, de nivel nacional y provincial, localmente se puedan aplicar. Bien, lo que remarcabas es importante, el tema de que aquellos vecinos que tengan que viajar a Bariloche a hacer trámite o lo que fuera, es obligatorio los 14 días de aislamiento cuando regresen. Exacto, es un mecanismo que sigue vigente a través del puesto de control de gendarmerías o del puesto de seguridad vial de policía de Río Negro, se interceptan y se notifican los vehículos para que luego el equipo de vigilancia epidemiológica pueda hacer el seguimiento y a su vez acompañar a las personas que por una cuestión de prevención, por sobre todas las cosas, cuidar a su entorno familiar, puedan hacer este aislamiento. Leandro, el viernes pasado el hospital hizo un consultorio abierto para el tema de planillas y libretas sanitarias con respecto a lo que es ANSES, que se necesita esta información a nivel nacional. Contanos cómo sigue el tema de la libreta sanitaria, si va a haber prórrogas, cómo va a ser. Bueno, en principio y en esta tendencia de aumentar las actividades que retoman y también dentro de un marco controlado y con una calidad de servicio acorde tanto para los prestadores como para el público, a través del área de comercios y en acuerdo con el hospital local, se reanudó la extensión de libretas sanitarias. Será a través de la Secretaría de Comercio que les darán las indicaciones de cuáles son los pasos a seguir con la revisión del sistema de salud, siempre preservando de no recurrir a los espacios del hospital que están destinados a otras actividades. Entonces, estos acuerdos permiten que ese tipo de tareas administrativas necesarias se puedan llevar a cabo también. Bien. ¿Qué sucede con las reuniones familiares? Bien, ahí tenemos la semana pasada el Poder Ejecutivo Provincial emitió el decreto 1184 que ratifica, entre otras cosas, ratifica la prohibición de las reuniones familiares sin importar el número de asistentes si fuera del domicilio o dentro del domicilio también. Solo las permite en el ámbito del grupo conviviente. Esta política sigue vigente también. Bien, ¿y se está evaluando algún tipo de multa o de penalización a aquellos eventos que también sabemos que superan las 10 o las 20 personas? Bueno, ya desde la semana pasada se detectaron fiestas clandestinas en domicilios particulares y la unidad policial local y el Poder Ejecutivo están avanzando en las penalidades que establecen tanto a nivel administrativo como las figuras del Código Penal que alcanzan tanto a los asistentes como a los propietarios de los inmuebles. Bien, así que hay que estar atentos porque hay posibilidades que se generen multas, se apliquen multas a futuro con el tema de las fiestas clandestinas. Exacto, hay una preocupación importante porque desde luego y si atendemos los criterios que salud nos está marcando permanentemente es los ámbitos más propicios al contagio, ¿verdad? Entonces lo primero a tener en cuenta es eso, que existe un altísimo riesgo de contagio masivo en un solo momento, en una sola noche, en una sola jornada y esto es justamente lo que se quiere evitar bajo todo punto de vista. De hecho, la consecuencia del mayor número de casos que tuvimos en la localidad estuvo asociado a este tipo de reuniones sociales que lógicamente no son compatibles con el distanciamiento ni con la prevención, como sí puede ocurrir en la vía pública, mantener el distanciamiento, el uso de barbijo, la higiene de manos, no compartir mate, no compartir vajillas. Esto sabemos que en un ámbito privado y de fiesta es imposible de preservar, así es que, bueno, los números hablan por sí solos, ¿no? Perfecto, Leandro, te cambio de tema con esta situación de un accidente en la estancia El Foyel. Ustedes como defensa civil estuvieron atentos a este llamado de emergencia y estuvieron asistiendo, ¿tenemos entendido? Sí, en un momento recibimos una comunicación del jefe de la unidad policial local para desplazar hacia el lugar donde había sido el accidente un vehículo de apoyo 4x4 que fue suministrado por la dirección de operaciones de la Secretaría de Protección Civil de la provincia, con personal y con comunicación satelital, lo cual es un elemento clave ya que se estaba trabajando varios kilómetros adentro de la ruta. Si bien el ingreso es por la ruta, pasando el paraje El Foyel, son varios kilómetros, alrededor de 60 kilómetros hacia adentro. Para quienes conocen, es la zona del Alto Chubut, del Alto Río Chubut, un lugar de muy difícil acceso. También la guardia del hospital desplazó una ambulancia 4x4 con personal y bueno, luego las actuaciones y lo que tiene que ver con el siniestro en sí están siendo investigadas y llevadas adelante por la unidad policial local. Claro. ¿Una persona falleció? ¿Un masculino de nuestra localidad? Exacto. Es la información que manejamos y que trascendió que una persona habría perdido la vida en ese siniestro. Bien, así que como indicabas, hay una investigación porque fue un accidente vehicular en principio. Exacto. Es la información en base a la cual nosotros articulamos el dispositivo de apoyo que se extendió desde antes de las 4 de la tarde hasta las 12 de la noche prácticamente. Exacto. Pues, bueno, ahí se tuye a la gente necesitar. Gracias.